Sigo como amante Así querías sanerme ¿O sabías tú? Como amorita mis sentimientos Y me elegí Sin un adiós Y que pensaste tú Que volvería yo Tarde o te aplaudí Es tan difícil perderte Tengo que resignarme Solo que volver a medianoche Donde no hubo reproches Donde sí hubo caricias Besos ardientes con pasión Es tan difícil perderte Tengo que resignarme Solo que volver a medianoche Donde no hubo reproches Donde sí hubo caricias Besos ardientes con pasión La que sigue, mijo Me duele corazón Derte llorar Por alguien que el cariño No merece Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Me duele que le tengas Tanta fe Después que te ha enredado Con mentiras Seguro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y aunque sueño Contarte un beso Te acariciaré Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres Por ahí dentro Como ave cautiva Tengo que ver Tengo que ver Que te mueres Por ahí dentro Como ave cautiva Y los ama el viejito Para todos ustedes Díseles Amármelo Oiga Te vine a llegar Me acerqué a tu vida Y me dejaste amar Y ahora resulta Que te vas Entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas El dolor ¿Quién iba a pensar Que un día me haría Se abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Así suena la raíz oiga Te dejaste amar Y te lo agradezco En vez de reprochar Aunque me inundé De llorar Entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas El dolor ¿Quién iba a pensar ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? ¿Quién 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 iba a llorar? Gracias.